Hola buenas chavales Ya estamos aquí en un nuevo video De Agario y bueno esta vez con la célula Invisible que me he pillado De la tienda Vamos a ver si podemos liarla Estoy en primera posición Con 134 puntos pero esto que es tío Esto va en serio Dios mio Bueno vamos a ver la primera vez que me pasa esto Joder chaval con 130 puntos Me he puesto ahí el primero Joder record El record del top 1 Madre mía en 5 segundos Y encima me ha dado la bola Bueno vamos a ver A ver si podemos crecer un poquito más Porque deben de ser bastante pequeños en esta sala Ha pasado entre medio Por lo que veo no Está Polandia ahí apretando A ver si se la podemos liar a alguien Que he estado probando de trolear aquí a la peña Y eso me quedo quieto Y algunas veces funciona y se meten dentro Pero bueno vamos a ver Debería de haber atacado antes Debería de haber atacado al verde Y podría haberme zampado al otro A ver, a ver, a ver ¡Eh! Me cago en todo tío ¡No! Joder tío Venga pues vamos a ver Sigo en la misma sala Mira este Que viene a darme la bola Venga A ver si puedo encerrar a este No se lo zampa Pero este sí Venga a ver si podemos meternos otra vez En primera posición Que ha sido súper rápido antes Venga a ver si se la podemos liar a alguien Voy a hacer la técnica de De la invisibilidad A ver si funciona Vamos a quedarnos quietos Como tenemos unos cuantos por aquí Lo que pasa es que viene el dick Este sí que no me fío Vale Lo que voy a hacer es eso Intentar liársela a alguien Haciendo la técnica de De la invisibilidad A ver si funciona Que hay veces que sí que Sale bastante bien ¡Eh! Vale, vale, vale No estoy en el top ahora ¡Eh! ¿Qué es eso? Dios no sé A quién atacar de todos Portugal no sé si me da Buah se está juntando tío Buah cuidado que viene el dick ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Otro! Esto no puede ser eh Se ve que acabarán de entrar En esta sala Porque no había nadie Es que no había nadie Iba a atacar Pero ahora mejor Mmm Vale Vale Otra, otra, otra Vale Ahora sí que mola Cuando te haces en muchas partes Parece que Se quite el borde Vale Te tengo Bélgica Vamos Eh A ver si Podemos irnos un poquito Porque van a intentar Liármela ahora Podríamos intentar ir a por el azul ¿Eh? Y el dogue no estaría mal Lo que pasa es que viene Portugal Se está juntando tío No, 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 no Dios A ver como salimos de aquí Porque ¡Eh! Vale Vamos Que se la lío Que se la lío a Portugal Vamos Sí, 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 sí Vamos lo tengo Sí señor Y se está juntando Vale Cuidado con el dogue ahora Primera posición otra vez Con 2300 Joder Es que no le he puesto Lo de la masa Que lo ponga a la bola Y así pues Se ve totalmente blanco ¿No? Invisible Eh Si pongo el nombre O pongo el El número de la masa Que llevo Ahora sí que llevo Bastante ya Eh Pues no mola tanto Así que Vamos a intentar Liársela a este Cuidado Que casi Me he hecho encima Del pincho Venga Vámonos de aquí Un poquito Porque Buah Me estoy juntando Vamos Vale Bélgica No 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 voy a pillarlo Se está juntando encima Cuidado ahora Porque Vale Buah El dogue y poland Cuidado con este ¿Dónde vas? Me cago en todo Que me la he liado Bueno pues nada Vamos a por estos Ahora que estoy En dos partes No tengo la La pequeña O poland Estaría bastante bien Poland también Eh Cuidado Cuidado con el pincho Cuidado porque hay unos cuantos pinchos Y me la pueden liar Eh Vale Seguimos en primera posición Tengo dogue Cuidado que si se junta Me la lía Eh Se está juntando Si No No Yo también Yo también Vamos Si 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 Ven aquí Ven aquí No Joder Debería de haberme acercado Pero es que Es peligroso y muchas veces No sale demasiado bien A ver A ver A ver Vale Voy a atacar a este Y me bajo Que si no Vendrá el dogue A la mínima Vale Ese es el primero creo El gigante ese Vale Vamos a bajar un poquito Que no me fío Este ya se está metiendo por aquí A ver si me he quedado Si me he quedado quieto Si se mete dentro Eh Mira 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 Pacman No 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 Podría haber atacado ahí Dividir Dividirme en cuatro partes Pero era Bastante peligroso Ahora si que Estamos un poco jodidos A ver como salimos de aquí Porque el verde este va a venir a por mi Si Efectivamente Si Claro A te lo miro A ver Vamos a ver Porque Están estos dos Que parecen equipo El dick y el otro Si Y van a Van a por ese Mejor que vayan a por ese Que a por mi A ver si podemos liárselo a este azul Que ahora si que ya hay bastantes grandes A ver si me junto A ver si puedo acercarme a él Que tengo que estar a punto de juntarme Y ya intentamos liárselo a este O a Bélgica Que es el tercero Este es el octavo Bélgica está en dos partes Si Casi mejor Bélgica Tengo que estar a punto de juntarme Así que vamos a acercarnos A este hombre Y a ver si Se la puedo liar Y zamparme al pequeño Sobre todo Vale, vale Pequeño Vale, me junto Y tiene pincho Vamos Vamos Si Ven aquí Ven aquí Oh Vamos Toma Vale, vale Podría haberme dividido Pero paso Primera posición Otra vez 4500 puntos Va Ahora si que si Venga Menuda cerrona Que se ha llevado Bélgica Buah Ese verde Se ve que Se ha zampado lo que Las sobras Lo que sobraba por ahí Vale No me fío mucho de estos dos Que están ahí Haciendo equipo Vamos a ver si podemos Pescar al verde este No me fío eh De estos dos A ver A este no lo pillo Y estoy encerrado Y me la van a liar Estos dos Ya verás Ya verás Vale A ver si podemos salir De aquí un poquito No, 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 no Me cago en todo Me cago en todo eh Pues voy a tener que cebar Al grande Porque si no Me van a destrozar Vale, 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 vale Y Al ataque Vamos Madre mía Pues listos Hombre Vale Y encima se ha quedado Sin equipo Eh, eh, eh Venga Me zampo A la bola A ver si podemos destruir También al azul Y este donde va ¿Dónde? Eh, que se zampa A los pequeños No No Joder Se los zampa Se los zampa así Vale, vale Se juntan Perfecto Vamos a cerrarlos Ya que estamos Eh Joder, este Venga Ah, vale Digo que no puedo Vale, se está juntando Así que vamos a acercarnos A el XX este Y al otro A ver si podemos Reventar a estos dos Bueno, de momento Va bastante rápido 5300 puntos A ver si podemos Enganchar a alguien así Tocho Cuidado con este Y con el azul Tienen pinta de equipo Esos dos también Así que no sé yo Si Si acercarme o qué A ver si se la puedo liar Y cuando No es un equipo, eh No es un equipo Vamos Sí, está intentando Pincharselo ¡Ah! No puedo dividirme ahora Eso es muy jodido Vale, vamos a intentar Liársela a estos de debajo Que también Es que me molan Estas salas de De contra todos Porque suele haber Bastante más gente Que en En party En party Muchas veces Te tiras ahí Media hora Para Para encontrar a alguien Y aquí suele estar Esto petado Así que Vamos a por el azul Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y hay uno bastante Tocho, eh Por ahí Y me estoy juntando ¡Ah! Vamos Vamos Tengo que llegar ahí Si me divido Creo que me da Para los dos Este no sé Qué está haciendo Me está cebando Y todos estos de arriba Estaría bastante bien Pillarlos también Pero prefiero Sí, prefiero Ir a lo grande Uf Uf El rosa O el azul A ver Vamos, vamos Un poquito más Un poquito más Si me divido Me parece que no me da, eh Joder Podría haber atacado A todos esos ¿Vale? Vale No voy a dividirme Voy a ir simplemente A por el azul ¡Oh! ¡Oh! Vale Lo están cerrando Y está el límite aquí Vale Esta es mía Esta es mía Y como me zampe al pequeño Se me va a escapar Tío Se me va a escapar No, no, no No se me escapa No, no Que no se lo zampe el azul Tío No No, tío No Joder Se lo zamba entero Tío No le da, ¿no? Me parece que no Joder, chaval Vale Vámonos Vámonos de aquí Tío Y se lo da él Joder, eh Lo tenía Lo tenía encerradísimo Ahí ya Uff No sé quién es El Kosova El primero Dios Y parece que ha hecho equipo ¿No? Mira el azul ese, tío Es enorme Se lo va a zampar Se lo va a zampar el verde Son equipo Y estos Estos sí que no sé si son equipo Pero sí Sí que son equipo, tío ¡Me junto! Vale, 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 vale Ven aquí Ven aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! No sé ¡Lo pincha! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios! ¡16.000! ¡Madre mía! ¡Qué jugada, chaval! ¡Wow! Ahora sí que estoy jodido Porque estoy aquí Entre pinchos totalmente Van a venir a por los pequeños Vamos a ver si podemos ¡No, no, no! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Pero tengo que irme de aquí, tío ¡No! No, tengo que romper el pequeño Tengo que romper un pequeño ¡No, no, 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 no! Toma ¡No, no, 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 no! Vale, me lo han reventado Tengo que reventar el pequeño Y salir de aquí como sea Vale, me lo zampo Me lo zampo el pincho ¡Vámonos! Para abajo, mejor Está intentando reventármelo Por todos los sitios, tío Este Vale, vale, vale Me escapo, ¿eh? Y me hago con el verde ¡Uh! ¡Chaval! ¡Dios! ¿Cómo he salido de ahí, eh? Menos mal Menos mal Vale, cuidado con este Porque me parece que no puede Con el de debajo Pero con el de arriba El pequeñín A lo mejor sí A ver si podemos encerrarlo Sí, vamos a encerrarlo mejor Vale, vale Ese creo que puedo con él, ¿no? No, tío No puedo Con el que puedo Es con el de debajo Y ahí Si se mete ahí No puedo A ver si se junta Que no tiene que tardar demasiado Lo que pasa es que me estoy acercando Al pincho de debajo Y no me gusta nada Vamos, ¿eh? 16.000 ¡Joder! A ver si puedo superar El récord ese De 18.000 Y que me queda poco A ver si pillo a alguien así Más o menos grande A ver Joder, qué liada En un momento, ¿eh? ¡Dios! A ver Esa sí que creo que ha sido La mejor jugada, ¿eh? De todas las que he hecho Joder, es que he crecido 10.000 puntos 10.000 puntos Con Con una jugada A ver Tenemos que atacar a alguien, tío Tenemos que atacar a alguien Mmm Joder, es que no pillo a nadie así Que vea para atacar A ver si Podría zampármelo Oh El verde El verde que viene por aquí Vamos, vamos, vamos Y me junto Y está rozando el pincho Joder A ver si pasa un poquito A la derecha Son equipo, creo, ¿eh? Son equipo Vale, me junto Me junto Sí Son equipo, tío Dios Vale Vamos a atacar a todos estos Sí, 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 sí Tengo que atacar a alguien ya Y conseguir el récord ese De 18.000 Joder Van a venir a por mi bola pequeña Seguramente No saben que se está juntando Así que vamos a dejar Que se acerque un poquito No No me gusta Vale, vale, vale Joder Debería de dividirme Hacia la izquierda Porque este sí que no me da Tengo el pincho muy cerca A ver Vale El pica se lo ha zampado Me junto Vamos Vamos Sí Es perfecto este, ¿eh? Es perfecto Vamos Que no me lo pinche, ¿eh? No me lo pinches ahora Que te meto Vamos Joder Vale No No he superado 18.000 Joder No he crecido Joder Simplemente he recuperado Lo que había perdido Creo Vale El tema sería Pillar a este Pero es que está ahí encerrado Menudo bolón Que llevo debajo, ¿eh? Vale Vamos a intentar Que no me lo pinchen Sobre todo Porque el pica este Está aquí A ver si Si me la lía No me gusta nada, ¿eh? A ver A ver si podemos pillar Al azul ese Sería perfecto O al pica El pica también Sería una buena opción, ¿eh? Se mete ahí detrás No puedo Vamos, tío Vamos Uno Uno de un tamaño como estos Venga Me divido, ¿eh? En cuatro partes Quiero conseguir superar el récord ese Como sea Aunque me tengo que hacer en 18 partes Bueno 16, ¿no? Porque 18 Sí que está complicado Joder Pero es que hay muchos pinchos Y no los veo Y cuando ya te acercas La puedes liar La puedes liar fácilmente Y encima es un equipo, tío Encima es un equipo Me cago en todo, ¿eh? Vale, lo tengo, ¿eh? Lo tengo Me cago en todo Que es un equipo Me la van a liar Encima tengo un pincho por debajo Dios Se lo va a zampar, tío El grande no Que no se zampen el grande Cuidado con el pincho de debajo Vale A ver si me ayuda alguien Porque si no Voy a estar bastante jodido, ¿eh? Vale Me he hecho con su parte Vale, tenemos que irnos Tenemos que irnos Podría zamparme los pinchos Con los pequeños Y así Vale, sí Y así a ver si me puedo Zampar el pincho este Con el mediano Vale, 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 vale Joder, joder, joder Joder No, 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 no Lo tiene, tío Lo tiene, joder El pica este va a venir Cago en todo Podría juntarme, ¿eh? No estaría mal Se la lío Se la lío a este Joder, tío Con los equipos, ¿eh? Venga, venga, venga Júntate, tío Júntate Vamos, vamos Voy a por él, ¿eh? Voy a por él Es que si no me junto Va a estar complicado Mira todo lo que hay Por la derecha Vale Júntate, tío Júntate No sé si le da Para hacerse con el mío No, tío, no Mira, mira, mira Quiere ir al pincho Va a cebarlo Va a cebarlo Tengo que juntarme ya, tío No Va a meterse ahí No, 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 no No puede, no puede No puede, no puede Vale Es demasiado pequeño, creo No Sí, 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 sí Perfecto Buah, chaval Justo, justo, ¿eh? No, no, no No lo debo, no lo debo Oh Menos mal Vale No, no Cago en todo, ¿eh? El pincho quiere Sí, claro Júntate ya, tío De una vez Me cago en todo Que quiero liársela A este hombre Que está intentando Aquí liármela Pero, pero No No, tío Joder Joder, ¿eh? Joder, macho He intentado reventarlo Pero Joder, tío Que no he superado El récord ese No puede ser Mira, mira, mira El polandeste Vamos a hacer que Está haciendo equipos Con todos, tío Yo me piro de este Es que Me la va a liar otra vez Era mío Era mío ese Vamos, el plátano El plátano Que se ha quedado ahí quieto Me zan por el plátano Y voy para arriba Directamente Joder, eh Qué lástima, macho Se la podía haber liado Pero es que era Un equipo de dos o tres Mira, mira Están cebándolo aquí Vamos a ver A ver si podemos hacernos Con uno de estos dos Me da para los dos Se lo pincha A ver si puedo Pincharse lo yo No voy a acercarme mucho No me la líen a mí otra vez Primera posición, eh Aún Joder, qué lástima, tío Mira Se ha reventado El pica ese Pero no puedo Meterme ahí No, mira El verde de antes Se la va a liar A ver si se pincha Joder, tío Yo flipo, macho Oh Se lo ha gustado petar Vale, vale, vale Tiene que pasar por aquí El Poker Face Estaría bastante bien también, eh Cuidado, no me la líen El verde este, tío Le tengo unas ganas Le tengo unas ganas Vamos a por él A ver si puedo hacerme con él Que es el que me la ha liado antes Lo que pasa es que Si va en equipo aún Me la puede liar Me la puede liar fácilmente Encima voy lentísimo A ver si están cerrados Por alguna de aquellas Bueno, estoy el primero Estoy el primero No sé la masa que llevo Pero Vamos a ver si se la podemos liar Ahora Vamos Sí Vale, vale, vale El morado, el morado Dios, Dios Son equipo, son equipo No No lo sé No sé si puedo con él, eh Van a intentar liarmela El KS Ese es el del equipo Del verde Mira, tío No, no No, tío Pero por qué Es que me la van a liar otra vez Joder, tío Qué manera, eh Mira Hace equipo también con el verde, tío Para liarmela Yo flipo, eh Dios Dios Los pinchos Tenemos que pasar Más cerca de la izquierda Vale, vale, vale Se van, eh Se lo zampa Se lo zampa al verde Yo paso de De meterme ahí Porque son equipos Y si no Me la van a liar aún Venga, vamos Este va por mí El verde va por mí Es el de antes, creo No, el de antes no era El de antes No está, creo Vale, el azul Es perfecto Sí No, tío ¿Qué he hecho? Joder No, no, no No quiero equipo No quiero equipo Ya sé que me has dado una parte Pero no quiero equipo De momento voy bastante bien solo Si no empiezo a perder masa Y no, no es plan A ver si puedo hacerme con alguien Pero Se lo ha zampado Vale, vale, vale Cuidado Pues deberíamos de hacer equipo Porque si no me la va a liar Pero bien este, tío No le da, pero No me lo pinches, tío El Kosova este, tío Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo, tío Mira, y lo ceban todos, tío Pero esto qué es No puede ser verdad, eh No puede ser Y lo ceba más Joder, ahora sí que estoy jodido Qué rabia, tío Todo equipos Me cago en todo Con lo bien que iba yo solo, eh Que la he liado ahí muchísimo Y ya me han enganchado Los equipos estos La parte verde de la derecha Yo creo que me da, eh Al Moragas lo mejor también le da Vamos, tengo que llegar antes Vamos, vamos Y este se ha quedado quieto Este es mío, tío Quitaos de ahí Que es mío Buah ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No ¿Qué ha pasado ahí? Dios, que no pillo nada, tío No puede ser Y el Lucas este Se ha quedado quieto Se lo han petado Sí, tío Me zampa y se queda quieto, tío No lo entiendo Vale, vale Sí, sí, sí Se vane Se vane Se vane Se vane ya Se vane ya, tío Joder Ahora me junto Vamos Que se vaya quitando Lucas Que voy No sabía que iba a pincharme Pero el Kosova este Tiene que pillar Es que Es el que me la he liado antes Vamos, que me como los pinchos Y a ti Como te metan por el medio también A ver Vale, 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 vale No sé lo que llevaré de masa Pero me están destrozando Se están comiendo Un mogollón de partes Buah, el Jaja Ese Estaría bastante bien Me cago en todo, eh A ver cómo lo hacemos El Kosova puede Con la parte pequeña Y este con la grande Así que Que se coma el de arriba Es que no quiero hacer equipo Pero Es que Estaría bastante bien No quiero hacer equipo El Kosova este es el que me la he liado antes, eh El Kosova應該 que ihan El Kosova Quicks me haga un poco El 4 Quicks me haga un poco La luna Nostända Quicks me haga un poco ¿De lo que valle lo鹿 Químemos El Kosova ¿ mierda lo que concó Gracias. 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 ¡Vanzar! ¡Dame masa, dame masa! ¡No, no! ¡Tío! ¡Me cago en todo! ¡No puede ser, eh! Bueno, 16... Eh... 16.500 puntos, joder. Es que no quería hacer equipo. Pero como... Se ha zampado la parte esa de esas cuatro que tenía, ya tenía que hacer equipo. O me he zampado entero, ¿no? Pero bueno, 23 minutos en el marcador De 25 que ha durado la partida Ha sido increíble el principio Sobre todo que he entrado Con 130 puntos me he puesto el primero Y después ya han ido creciendo todos Pero ha estado bastante guay, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado Y hasta la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete!